¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí se hace la tarjeta, lo voy a comentar en el vídeo, pero me falta el elemento, pero no, lo llevaba encima conmigo y no lo hice en el capítulo anterior, así que antes de nada, de que se me olvide, vamos a hacer eso, pero voy a pasar por un baúl, porque tengo poca munición, chavales, tengo poca munición, que me acabo de fijar, que es la escopeta, a ver, un segundito. Vale, tengo 11 disparos de escopeta, y de pistola tengo 4, y es que tengo bastante munición por aquí acumulada, a ver, bueno, y de vida llevo 2 vendas, bueno, yo creo que con 2 vendas tenemos, ¿vale? A ver, tenemos 9 balas de revolver, y de ametralladora, sí, mira, me voy a echar la ametralladora, que se me comen los espacios, vale, y las balas de ametralladora. Eh, retira las, no, retira las 39, vale, la ametralladora la vamos a equipar abajo, vale, eso, 80 balas de revolver, mejor, ¿verdad? Vale, bien, tenemos que tirar por aquí, por aquí, no, por aquí no era, había que dar la vuelta, era por aquí, la habitación esa donde estaba, Vale, vale, se pasaba con la cámara, aquí no sé si os acordáis que tenemos que pasar de una a otra, por ahí, vale, pero tenemos que hacer desde laboratorio este aquí, vale. Esperad un segundito que tengo que ajustar el volumen, ¿no? Hoy chicos, está lloviendo mucho, ahí, vale, es por aquí, eso es. Vamos a hacer esto Ay, que por aquí no podía pasar Bueno, sí, sí podía pasar Usando la cámara Eso es Vale, este es el sitio que os decía yo Claro que dije Aquí se hace el cambio Pero no me di cuenta de que sí tenía el USB De hecho lo voy a poner ahora mismo aquí Usar Vale, venga, mételo Parece Mira que cabrón es el juego, parece que no encaja y tal Pero no, no, sí, sí encaja A ver, y ahora en el ordenador Habrá que trastear un poquito Con esto, generador de nivel 3 Vale El generador código para tarjeta, no sé qué Código a la tarjeta, generar código ¿Dónde está? Aquí, eso es Vale, y con esto tendríamos La tarjeta de nivel 3 que ya nos permite abrir Las habitaciones de nivel 3 Ah, usarán un ordenador con acceso a impresora Tarjetas Vale, vale, vale Bueno, pues me llevo esto y tenemos que volver al otro lado Entonces, porque yo veo ¿En serio? ¿En serio, tío? Joder Me hace dar toda la vuelta ahora Y por aquí habrá trileros ¿Hay trileros? No, está despejado Vale No puedo por ahí O sea que tengo que dar un pirulón por aquí Nada, no, no Tengo que dar el pirulón por aquí Por algún sitio o por aquí Tengo que dar el pirulón ¿En serio? ¿Ya has sentido como de tumbo? Con la metalladora Mira, ahora Paso de gastar toda la munición Porque es que es tontería Quizás mejor Mira, trileros Quizás mejor para esto Las copetas Aparta ¿Puedo de pasar, no? El tápico recarga Ahí dentro No sé si el tristán este me sigue o no Me he perdido ya Joder, qué gentuza hay aquí, ¿no? En todas las habitaciones de monstruos, tío Ese no entra Bueno, lo bueno es que estos son medio imbéciles Ese no entra Vale, en todo que cabe Pero yo tengo que salir, claro Los amigos no vienen, ¿no? El de la... No, no Estoy viendo las pisadas Está ahí fuera, ¿no? Conta la tropa Vale, es que me he metido aquí No me tiene que haber metido aquí A los viejos Está ahí fuera, ¿no? Está ahí fuera Pero toda la vasca Vámonos Vámonos por aquí Venga, vamos a ir por él Ahora, ¿no abres la puerta? Venga, ya ¿En serio, tío? ¿No abres la puerta, tío? Qué cabrones Me han dejado cerraditos, tío A ver Habrá que fundirse la munición amatelladora Con nuestro amigo Y con todo lo que esté aquí Joder Toma, sin vergüenza ¿Por dónde era? ¿Por el celo de la programación de la tarjeta? Era por aquí Vámonos por aquí Aquí Joder Espero que no venga el tío ¿Se ha oído la música? Buena señal Usamos el pendrive Vale A ver Entra o no entra Bien Vale Ahora hay que hacer el generador de nivel 3 aquí Venga Terminar ¿Y esto qué es, tío? Uy, qué cosa más rara ¿Y esto cómo va, tío? Hay que buscar la pareja o algo así A ver Ah, hay que buscar el que es pareja Vale, vale O sea, hay que buscar un rombito No, es el círculo Este rombo con este Vale, los quitamos Bien Ahora Este triángulo, a ver, con este No, es el círculo Es el triángulo con este Vale Y ya los dos que quedan Es buscar pareja, simplemente Bien ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quedado pillado? Por fin, tío A ver Que el bicho se haya quedado fuera Ya no me deja coger el pendrive, ¿no? Vale Total No vale para nada ya Porque si esta es la última tarjeta que Que ha pasado Vale Si el bicho se ha quedado fuera Mira, esta la puedo descartar ya Que es de nivel 2 De ese char Vale Eh Tengo dos espacios, nada más Me voy a echar una de vida Eso Un segundito ¿Quién coño llama ahora? Vale Ahora mismo no puedo atender el teléfono Vale Eh Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada Eh Me ha parecido ver algo rojo ahí No, pero nada A ver ¿Cómo va una munición? 9 balas de De metralladora Tengo 8 de escopeta Y 4 de pistola Vale Pues así nos tenemos que defender Porque este va a estar esperándome ahí fuera ¿Vale? ¿Y en el baúl no tengo munición? A ver Tengo vendas fuertes Vendas fuertes Apósito adhesivo Que ahora mismo este no me vale nada Si no encuentro su pareja No tengo nada Vale Por cierto Espera un momento Ahora que lo estoy viendo El objeto de metal Ah pues no No se descarta macho Guardalo ¿Y las cintas de cassette se descartan? No Tampoco Deja que las guardes Vale Guarda Vale Pues hay que abrir las puertas Que nos faltan Pero al loro Porque nuestro amigo Puede estar por aquí En cualquier momento ¿Esto se ha quedado bloqueado? Sí O sea que por aquí Ya no conseguís Por aquí Voy a gastar la munición De la pistola Vale Son las puertas De mi entres Que puedo abrir ahora Otra vez Me parece No se si hemos acabado con el Uy Esto tendrá magia ¿No? Tendrá magic Anda Y esto va Ah Por aquí tenemos que ir Pero me quedan puertas Para abrir De nivel 3 Hay que cotidiar Ah bueno Que esto de aquí Vale Que aquí es donde nos salió Vale No hay nada Pero creo que hay alguna puerta De nivel 3 Por aquí Que me queda Pero habrá trileros Claro Habrá trileretes Por aquí Vale Esta es de nivel 3 Ahora ya la puedo abrir Bien Que tenemos por aquí A ver Aquí tiene que haber cositas Mira Eso que es Pues nada Absolutamente nada Eso es Absolutamente nada Y esto Un aparato Que no se para que vale Esto tampoco Aquí Nada por aquí Esta máquina Tampoco se Para que demonios Esto es esto Ni esto Ni esto tampoco Eso no se que es A ver Esto que es Un servidor Un módulo de servidor En algún sitio Para que ponerlo Vale Servidor a 20 Inventario y lleno Claro Si es que no tengo A ver Ahí tenemos un alicate Una de inglesa Eso es un metro Y esto parece un polímetro Pero Es que no sé No he visto A ver Ah Que es que por aquí Entré la otra vez Vale 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 Me dice que lo puedo descartar Que no vale para nada esto Pues venga A hacer puñetas Vale Vuelta a nivel 3 Abierta Laboratorio 3 Yo es que creo que ya lo tengo todo Mirado A ver Este juego Lo que adolece Es que siempre lo he dicho Para mi es un punto negativo En estos juegos No tenemos un mapa Para mi es un punto negativo Cristian si me estás oyendo Para mi es un punto negativo No tener mapas Estos juegos Tío Un trilero ahí Que no sé si sirve para algo Liarme a tiros con él Venga Vámonos para el underground Ese Vale Eh Por aquí Para mi es Es un defecto No tener mapa En estos juegos Para mi es un defecto A ver este Si sigue ahí Que a lo mejor le he dado Cuartelillo Y ahora se ha levantado A ver Sigues ahí amiguetes Si parece que la viga Te ha hecho pupa ¿No? Vale Y esto lo habíamos investigado Todo ¿No? Si Que yo creo que ya no nos queda más Que bajar al underground Pues bueno Bajemos A ver Que me encuentro por aquí Laboratorio underground 2 Anda Esto también va a tener tarjetita ¿O qué? Hombre Esta si se abre Vale Pero espera Antes de abrir nada Miremos bien Hay otro piso más No se abre Bueno pues Por ir en orden Vamos a abrir primero aquí Lo bueno es que no veo enemigos Vale Esto suena de algo chicos Esto es el prólogo Que jugamos con Nuestro protagonista Se llama Ricardo El otro es que ya ni me acuerdo Como se llamaba El del prólogo Si me acuerdo de este sitio Que aquí había llaves Mira y de hecho Aquí hay cajones A ver Nada Es peor poner la luz Es peor poner la luz Se ve menos Vale ¿Hay llaves? No Pero hay la marca de la mano Y la marca de la mano Indica que hay que usar la cámara Ajá ¿Y qué llave será? La celda 5 La celda 4 Si me llevo todas La acertaré Seguro Vale Vamos a ver Voy a abrir todas las celdas Porque a lo mejor hay munición O cosillas Mira ahí veo Mejora Y esta es la celda 7 Así que Venga La llave de la celda 7 Esta Úsala Por cierto Voy a ver Cómo voy de punto de mejora Venga Vamos a ver Si me das algo de munición Te lo agradezco también Me da Un punto triste de mejora Anda Que os habéis portado muy bien Macho Vale Venga Más cositas Esta es la celda número 6 Tengo llave de la celda 6 No No se abre Esta es la llave De la celda número 5 Esta Usar Y ahí veo algo que brilla Chavales Os acordáis que en el prólogo Escondimos algo por aquí En un ladrillo En una celda Me parece que fue ¿No? Eso es ¿Qué es eso? Espera Te he quitado Una rosa Una rosa Ah vale Es uno de los coleccionables Que tiene el juego Y demás Vale Pero por lo demás Nada de nada ¿No? Vale Muy bien Pues la llave que queda ¿No? La celda 4 Me parece que era esta La celda En el prólogo Que el otro hombre No me acuerdo ahora mismo Como se llama Aquí está Se ve la marca En el ladrillo Aquí guardamos Una especie de diario O algo así Diario Parece un diario Que tiene información Sobre el trabajo Un detective Parece antiguo Vale Eso es El detective Con el que jugamos Vale El prólogo Os acordáis Que fue justo En el primer capítulo Nada más empezaba Que nos salieron Nuestros amigos De la máscara de gas Que nos liamos A tiros Bueno No nos liamos a tiros Creo que huimos Y acabó Creo que matándonos O algo así Bueno Por lo menos Nos enganchó No sé qué pasaría Porque No se llegó a ver del todo Vale La gente ha estado Un buen tiempo Investigando este sitio Pero es como si Todo aquel que ha venido Nunca se hubiera ido Hay muchísima información Útil en este diario Qué bien que el detective Lo escondiera Antes de que lo destruyese Vale Pero Lo que es el diario en sí No dice nada ¿No? No Y si yo entro Y le doy a usar Ah Vale, vale, vale Pero esto tiene mucho que leer ¿Eh? Vale Una entrada El 16 de abril del 60 ¿Vale? Lo voy a leer rápido Vosotros pausáis el vídeo ¿Vale? Y así lo podéis Tranquilamente Todos adoran a Christopher Dice 15 años muertos Lleva Maestro Joder con el camino sagrado Hay un montón de páginas Aquí por leer ¿Eh? Fuf A ver ¿Qué pone? Protocolo de preparación Del 90 al 99% Batracotosina Plasmodio Ciclosporina Hay que preparar Una especie de Una especie de Compuesto químico O algo así Batracostina 30 Bueno, no hace falta que la apunte Porque Lo tengo Los códigos de alguna Sare de acceso El stringibio Esto también es importante ¿Vale? Atención ¿Eh? Vale Bueno, esto habrá que verlo seguramente Para cuando vaya a echar mano A los códigos Esto voy a quitar Yo creo que mejor la luz A ver Cerrada, cerrada No, esa está abierta Pero al final la tengo que poner Es que fijaos Si quito la luz Casi no se ve Y si la pongo De este No resplandece tanto Que es que se ve mal No sé Bueno, a ver Una ducha Bastante cutre Por aquí no hay nada más Vale Ahora miro si con la cámara hay algo A ver Por aquí nada Celda cerrada No hay nada Parece Aquí tampoco Nada Vale Pues parece que no hay nada ¿Vale? Yo de otra forma Voy a hacer un Una voltecita A ver si con la cámara Vemos algo Hay algo por aquí interesante Están los cajones Pero vamos Si no No tiene pinta Mira ¿Qué es eso? Balaza metralladora Anda Espérate Que a lo mejor No había mirado estos cajones Yo A ver Es que aquí no me deja Trastear con ellos Pero en el otro lado Si Venga Pues ahora algo de vida También vendría bien Eso es Joao Luis Este era el detective Muy divertido Vale Vale Esta es con la que jugamos el prólogo Vale 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 Por aquí no hay nada más Y aquí Vale Diario yo lo tengo Vale Ahora la pregunta es Habrá que preparar algún compuesto O algo Cerrada ¿No? Ah no Está abierto Mira Una habitación para guardar la partida Que bien Y balitas de munición De pistola Ah y de cartuchos también Bueno venga A recargar Vale Y ahora Esto la tenemos recargada Tenemos 12 Muy bien Vale Quito esto Y pongo la cámara Vale Espera un segundo chicos Porque me están llamando el teléfono A ver si era importante No notaréis nada vosotros en el vídeo Listo chicos Aprovechad también para guardar la partida Y atender la llamada Vale Pues venga Eh Por cierto La ametralladora no la ha recargado ¿No? Pues hay que llevarla recargada Esta viene muy bien para los amigos de la máscara Que algo me dice Que le vamos a seguir viendo Que las vigas esas que le hemos tirado No van a ser suficientes para acabar con el A ver Por aquí hay algo Nada Y al otro lado Mira 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 Una puerta que se abre Bueno pero antes de Nada Vamos a cotillar un poco por aquí A ver Nada No hay nada No hay nada No hay nada Universal transporte Y un código Vale Un código pero Que tiene que ver con una tarjeta ¿No? Vale A ver En el libro Había una serie de códigos Transportador universal Ahí lo pone A ver 852369 Si lo dejo puesto A ver Ah que tengo que meter la tarjeta Si no no me deja ni introducir el número Claro Aquí hace falta una tarjeta ¿Vale? Pues por ahí no puedo continuar de momento A ver Por aquí Cotillando 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 A ver ¿Eso qué es? Ah mira Las mejoras Y las mejoras van Acompañadas con Bien Más espacios Bien No me hace falta bien Vale Con esto tengo puntos de mejoras Tengo ahora mismo 21 El aumento de la cámara Yo creo que no es necesario Hay que meterle chicha Al revolver La potencia de disparo Para causar más daño Bien Y de precisión También le metemos 8 Y no me llega para la cadencia ¿Vale? Porque esta la voy a usar Con los amigos de la máscara Que seguramente le deje seco ¿Esto se puede abrir? Nada Aquí fue donde murió Joao En la introducción Que nos cazó el de la máscara Vale En este pasillo fue Creo recordar Bueno pues por aquí Todo hecho ¿Vale? Cambiamos de cámara Pasamos el muro Vale Y ahora hay que seguir ¿Vale? De momento nada por ahí Tengo algo para dejar En el baúl No Compuesto energético Vale Vamos por aquí Vale Mira Más puntos de mejora Pero creo que me das uno Son muy gañanes Son muy gañanes A ver En este juego Te da muchos puntos de mejora Cuando encuentras secretos ¿Qué pasa ahí? Necesito una llave No puedo entrar Anda Bueno pues nada Marcha atrás Marcha atrás Por aquí Vale Laboratorio Underground 2 Me dice que me peine Vale No hay nada Vale Y este es Lo que ya hemos explorado Vale Pues vamos para arriba Nada Eso está encerrado A cal y canto Sigamos subiendo Aquí está nuestro amigo Vale Esto tiene pinta De que esta pared Es más falsa que yo No 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 Pues aquí no hay salida Macho No hay salida Tío A ver Porque aquí Estas tremendas Vale Por aquí hemos bajado Ahí no podíamos pasar Aquí seguimos bajando A ver si es que me ha dejado algo Voy a mirar Vale Esta es la zona De las Celdas Vale Aquí no hay ninguna Salida ni nada Muy bien Vale Vale La habitación Tiene salida O tiene algo Que se me haya pasado A ver No aparece Con lo cual Por aquí Vale Está eso por ahí A lo mejor Lo que necesito La tarjeta Nivel 3 Espérate Eso es Eso es lo que necesitaba ¿Cuál era el código? ¿Cuál era el código? Espérate un momentito ¿Cuál era el código? Usar 8 8 5 2 3 6 9 8 5 2 3 6 9 Venga Abierto Por fin Vale Todavía no la descartamos Con lo cual La podemos utilizar En más sitios Eso se queda abierto Y aquí nos dice Que te peines Vale A ver Algo tiene que ver Por aquí Para activar algo Un ordenador Jejeje Y un trilero Un trilero Que tiene Tarjeta de acceso A laboratorio Del transportador universal Vale Pero es la misma tarjeta Con esta tarjeta Al transportador Ah Para la habitación Del lado A lo mejor nos dice Vale Tiene algo clavado ahí Pero este Espero que no se levante A ver Nada por ahí Voy a mirar Por si hubiera munición O algo Nos deja trastear Con el ordenador Buena señal Por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada Vale Eh A ver Podemos hacer ahora Ahora con la tarjetita Esa sí Pero antes Voy a trastear El ordenador A ver que nos dice Eh Alto el sótano 2 Reiniciar ¿Cómo es esto? ¿Lo tengo que parar? Tres y cuatro Eran siete No he entendido muy bien Laboratorio del sótano 2 Le voy a dar a cualquier número Dos A ver No entiendo muy bien esto Vale A ver Espérate Laboratorio del sótano 2 Vaya hombre Este tengo el código Del laboratorio del sótano 1 No el del 2 Vale Esto hay que hacerlo De alguna manera A ver Siete, siete Aquí hay que poner Uno Reiniciar A ver Este era el cuatro Primero Y luego Ah Es un número Que hay que poner Como para que reste O algo así No sé Vale, vale Espérate Venga Reiniciar En el primero Es en el cuatro Vale Y aquí será A lo mejor el cinco No, porque ya no queda igual ¿Ves? Vale Entonces hace como dos parpadeos Entonces ahí tengo que ponerlo En el tres Vale Reiniciar En el primero sería el cuatro Cuando esté en el cuatro Le damos Cuatro Vale Ahora hay que esperar hasta el tres ¿No? Uno Dos Tres Ah, me he pasado Era en el cuatro también A ver Es que esto es muy raro Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y aquí vamos a ver No Ha quedado seis No entiendo muy bien ¿Cuál es la relación? Tiene que coincidir el número de arriba Con el de abajo A ver Porque si yo por ejemplo Le doy Cuatro 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 Cin No sé qué ha hecho El siete me la coincide La virgen Tío Qué cosa más rara Tío Cuatro Cinco Siete A ver A ver A ver si no coincide A ver si no coincide Vale Este debe ser nueve Este es el que no tengo controlado El del medio Cuatro Seis Vale El último es en el nueve El que me falle es el del dos Tío O sea El de la posición dos Sí El del medio Ocho Uno Tiene que ser mucho menos Vale Tres Cuatro Vamos a darle el dos No Y este sé que es el nueve Pero en realidad es la suma ¿No? Parece Vale Entonces este será Cuatro Este va a ser el uno Uno No Pues no es la suma Tío Y este es el nueve Que se lo tengo claro Ha salido tres Tiene que salir más alto O sea Dos más Vale Reiniciar Venga Lo sacamos chavales Cuatro A ver Cinco No Nueve Vale Con el siete se queda muy Que no Reiniciar A ver si va a ser el cero Tres Cuatro Este le va a parar en el nueve A ver ahí No Por un pelín Por un pelín Este debe ser el uno Iniciar Venga ya lo tenemos casi Tres Cuatro Ahora vamos a poner aquí el nueve Ocho Nueve Y aquí el uno Joder Es que no pillo cuáles Parece que tienes como que controlar Cuatro Es que este sé que es el nueve A ver si va a ser el dos No Hay que pararlo Ah Vale Es el número de segundos Que tienes que pararlo Va a ser Espérate Entonces ya creo que lo he parado Vamos a darle al cuatro Aquí voy a darle al ocho Ocho Y nueve A ver ahí No Cero uno Es el nueve Del medio Tío A ver Cuatro Nueve Nueve A ver Ahí Y ahí Vale Pues ya está Pues la combinación es Cuatro Nueve Nueve Chavales Vale Laboratorio Underground Dos Ahí tengo que ir Vale Bien Aquí podía entrar Pero con pistola Si hay trileros Que habrá algún trilerillo Por ahí Hay algún trilerillo Por ahí Nada por aquí Agua Agua en un laboratorio Con electricidad y tal Mal asunto Esto que es Para meter algo ahí Será esto No Es un objeto Con forma triangular Tío Sí Con el símbolo Ese de Ah mira Pero pone Pone la manita De la cámara A ver No Vale Espérate un momento A ver No tengo yo en el baúl Un objeto que es así Puede ser Puede ser Porque a ver Esto que tengo aquí Energizante No creo que esto sea Vamos a probar A ver No Me dice que me peine Chavales Vale Pues Si bajo al agua Me pasa algo No Que no me deja pasar Aquí hay que hacer Alguna historia Chavales Vale Esto está Y tengo todavía El laboratorio Underground 2S Y por lo bueno Esto está despejado De trileros Vale Porque de momento Por ahí no puedo hacer nada No está con su amigo Lo que yo me refiero Que tengo aquí Aquí en el inventario Es el cacharro este ¿Dónde está? El objeto de metal Tiene esa forma ¿No? A ver Lo retiramos Y nos vamos aquí Tiene esta forma Chavales ¿Se podrá meter ahí? Vamos a probar Por quitarnos las dudas ¿Sabes? Es que tiene la pinta De que eso entra ahí Abre Y además Es que el llevo con él Desde el Desde el comienzo La aventura Y algo habrá que hacer con él Efectivamente Eso encaja ahí Vale Y ahí Pues hay que poner ¿Esto? Ah, pues mira Claro Tiene esa forma Hay que poner otra pieza más Por lo que veo Vale Pero ahora Habrá que inyectar esto A lo mejor Con la tontería Me he quitado Tres huecos de inventario Ahora sí Algo hemos hecho Chavales No sé qué Pero algo hemos hecho A ver Pasar Ah, mira Ahora me deja pasar No Se queda atascado Se queda atascado Qué cosa más rara La física de ese mundo Bueno Ahí hay que meter Algo O es un transporte Simplemente A ver ¿Puedo entrar? ¿Dónde estoy, tío? No No puedo dar la cámara O sea No puedo dar luz La cámara me deja usarla Pero no veo ni un pijo No sé Esto para qué vale Estoy como invertido Mira, puedo andar ¿Dónde estoy, tío? Una silla de ruedas, tío Cosa más extraña, tío Uh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí no hay nada No puedo encender linterna No puedo encender linterna Seis Cinco Uno Cero Hostia, qué fumada más importante Te acabo de tener Ahí meterme en esa gasula, tío Habrá que meterse ahí Pero haciendo alguna movida Vale Bueno, tenemos el otro sitio Para ir a mirar Vale No hay trileros por aquí Tengo 10 balas de pistolita Para los trileros Vale Enfejado Bien Vale Eh... Tú Desplázate Ahí Tíra, metralladora La desplazamos Ahí Mejor así Ese ruido Es que hay trileros, tío Han aparecido trileros, tío Bueno, a ver Si están muy lejos Es fácil abaterles Uno menos Me quedan 5 balas para el otro Pero ¿y para qué me complico la vida Con la pistola, tío? Si con un escopetazo bien dado Me los cargo A ver Si han aparecido estos trileros aquí Es porque aquí Tengo que volver a hacer algo Seguramente Vale Me vas tú, Tarzán Ahora Abajo Si hay dos trileros Puede haber más Así que Atentos Vale Era De estos era Este era Era esta puerta Había abierto Muchas instalaciones Que tienen aquí montadas Esto No No te añadidas Seguramente los compuestos Para el gas Están aquí Vale Hay que hacer los compuestos Para el gas Este lugar Tan gigantesco Sin que nadie se percatase Eso digo yo, tío Porque mi nuevo Paso laboratorio Los de Resident Evil Una puñetera mierda Compara con esto Me pregunto ¿Cuánto le llevaría a terminarlo? ¿Y cómo se las apañarían Para mantenerlo en secreto Tantísimos años, tío? Vale Bueno Habrá más trileros Pero tengo escopetita Que les encanta A ver Puerta Se abre No No me da ni la opción Vale Desde aquí puedo ver Si hay alguno por ahí A ver Bueno Cucarachas pestosas, tío A ver si os veo Mira Es eso de ahí ¿No? Una cucaracha pestosa A ver No No quiero gastar balas No me sobran, eh Mira Ahí arriba hay un reloj Buena señal eso Vale Puerta que no se abre Cuidado Si es que el problema Es que las oigo Pero no las veo, tío A ver Mira Aquí tengo puntas de mejora Puntas de mejora Bien Uno Cinco Tengo Me hacían falta cinco Para revolver, ¿no? Sí Para aumentar la cadencia Vale Perfecto A ver Puedo entrar Nada Aquí No puedo hacer nada Están Parece que las Las cucarachas Esas pestosas Están ahí En la zona central Vale Eh Sí Por aquí Que comunica Con el justo Con el piso De abajo Es el mismo sitio A ver A ver A ver si las veo A ver Si no veo Eso es un Eso es una cucaracha de santo Sí Una menos Vale Por aquí no puedo pasar ni saltar No Eso hay que activarlo Ahí hay un botón Vale Pero entonces Eso de ahí Es que le da la luz Y no lo veo bien Eso no es una cucaracha Y las otras no las veo No sé dónde están Bueno, ahora Voy a ver si está Este descenso funciona A ver Estamos en qué piso En el cuatro O estamos No, estamos en el tres Al uno Primero, arriba No funciona Vale El tres Ah, vale El uno En el que estábamos Ahora bajamos al tres Ah, mira Se lo pone ahí A ver Atentos A las puñeteras Cucarachas Ya sabes Que soy maestro Tragan amalesa Vale ¿Dónde están las cucarachas? Eso es una cucaracha Es que no lo sé Si no sé seguro Vale Nada Por aquí El caso es que las oigo Macho Vale Vale A ver Esto Aquí hay que tocar algo Hay un botón Vale Anda, mira La cámara esta Que parecía Parecía como un tubo De estos Donde te hacen Una resonancia magnética Sí, sí, sí Vale Pero tenía un montón de luces Solo hemos encendido una ¿Puedo bajar por aquí? A ver Es que esto es muy grande Mira Una habitación Con otro Reloj Para guardar Mira lo que hay aquí Vale Pero lo que necesito Son gasas Me está saliendo mucho Apósito adhesivo Pero yo en realidad Lo que necesito Son gasas Esto no se abre ¿No? Vale Otro reloj Para guardar Una nota Sara Nuestro niño está bien Últimamente está Sintiendo un poco de dolor Pero está aguantando Su cuerpo está Respondiendo al tratamiento Más rápido de lo que esperaba Aquiles es especial Sara De eso no me cabe la menor duda Cualquier daño o lesión Que sufre Se cura a una velocidad Sin precedentes Y su fuerza física Ha aumentado considerablemente Aquiles será el tipo Este de la máscara Que nos ha perseguido Durante el juego Sara Nuestro hijo ha sido capaz De derribar una puerta de acero Con sus propias manos Fua Con sus propias manos Dice Y cada día se está volviendo Más y más fuerte Dentro de poco El señor no tendrá que preocuparse Por sufrir dolor nunca más Aquiles se va a convertir En el referente Para toda la humanidad Te quiero Davi Vale Ya nos está avisando Que el Aquiles este Es una mala bestia No voy a guardar Porque acabo de guardar Hace un momento Vale Ahí hay un trilero de pie Vale A ver Venga Fuera trilero Hay otro ¿No? Pues ya hay que tirar Con escopetitas Venga Lánzate como tú sabes Lánzate campeón Así Sí de pacho yo A los trileros Y además Voy a munición Aquí hay archivos Esto es mejor Apagar la luz Y ir abriendo Vale En estos archivos Nada Aquí Nada Nada Y nada Bueno Vamos a hacer una cosa Me agacho Y los voy a dejar abiertos Abro Abro Vale Ahora pongo la otra cámara Porque Aunque aquí no había nada A lo mejor mirando A ver Ese mételo para adentro Ese también Nada Vale No hay nada Vale Por aquí nada Oye No habrá más trileros No Y estos no se moverán Claro que no Vosotros no movéis Vale A ver Esto que es Células M ciclos Ah Los ingredientes para la vacuna Esa que tenemos que hacer Vale Que tiene varios ingredientes Vale En el diario lo ponía Me parece Eh Usar No Era aquí Era en la página anterior Ahí Células M ciclos Vale Eso es el gas Bueno Pues No sé Para algo servirán A células M ciclos Esto que es Probeta Vacía de gas 320 La puedo recoger Ahí no Vale Aquí hay que Hay que experimentar O algo A ver Mete eso aquí A ver Usar Vale Hay que meter dos cosas Ah Tengo dos probetas No 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 Ahí hay que meter Dos cosas más Que me faltan Bueno De momento Eso lo dejamos ahí Vale Tengo que encontrar Dos cosas más Para hacer aquí La vacuna Vale A ver Por aquí nada Fuera luz Nada por aquí Tampoco Esto es un trillero Ahí que está Destroyed Vale Aquí no hay más Tendrá que ser en otra habitación Donde esté O lo que sea A ver Nada Vale Y con la cámara Nos muestra algo La cámara No La cámara nos muestra Lo mismo exactamente Ni más ni menos Voy a mirar Porque había dos tubitos más Bueno Hay cuatro tubos Pero no me deja coger ninguno O sea Tengo encontrar Más impedientes Pero por otro lado Vale Sigamos mirando Vale Por aquí ya no puedo tirar ¿No? Hemos dicho Poner Y hay que ir pulsando También los botones esos A ver Que ahora Me gasta la munición Me gasta la munición De pistola Y para reventar Las Las pinchas estas Vale Estoy en el 3 Vamos a bajar Y me voy a llevar La batalladora Vamos a usar La cucaracha De las malicios Vale Bueno Puedo bajar también Por ahí Venga Dale primero Al pulsador este Y ya tenemos Otra lucecita Que veo que son Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis No sé si la del medio También Seis o siete Se dan Vale A ver Cucarachas Donde estáis Que no os veo Que sé que os oigo Pero no os veo Vale Aquí parece que no hay nada más Venga Pues sigamos Bajando el ascenso Cuidado Que esta la he oído cerca A ver No La oigo Pero no se me molesta Bueno Mientras no me dé Me da absolutamente igual Lo que haga Vale Y esto es ¿Qué hago con esto? No No se puede hacer nada Vale Pues otra lucecita Tres ¿No? Sí Me faltan otras tres Para abrir esa puerta Ahí vendrá el enfrentamiento final Casi seguro Vamos A ver Vamos a bajar por aquí Ah pues Me he dejado esa habitación por ver Pues ahora voy Esta no se abre ¿Por aquí puedo pasar? Sí Pero no hay nada Vale Y si me acerco La zona central esta A ver A ver Eso de ahí Es una cucaracha Que están por aquí Pero es que Las oigo Pero no sé De dónde están Bueno Eh Joder Me estamos quedando macho Está por aquí cerca tío Pero Bueno Pues nada Tengo que subir al piso de arriba Porque me ha dejado Una por ver Vale Este es el piso El 5 Pues hay que subirla a 4 A 4 Me he dejado Lo de la escalera por ver Y a lo mejor En esa habitación Hay otro compuesto De esto de la vacuna No Por ahí no puedo bajar Y por aquí Y por aquí Joder macho Me cago en Cristo Tío Tío Puñetero bicho tío Puñetero bicho tío Y encima no puedo bajar Me ha hecho todo el lío Vamos Me ha hecho todo el lío Vale Pues nada Me ha hecho todo el lío Hay más No hay más No hay más Vale 5 como he dicho Voy a pulsar el Chimestre Vale Este está pulsado Ya Es que parece que por allí Puedo continuar Voy a mirar A ver Porque esto No se abre ¿No? Esta puerta Nada Por ahí no puedo hacer nada A ver Parece que puedo andar A ver Cuidado Porque aquí Estos están colgados De las paredes Joder Tío Que susto Me ha dado el cabrón Tío Encima me ha dejado Tiritando de vida Hay más Hay más Vale Por ahí No puedo hacer nada Porque no puedo saltar Al otro lado ¿Dónde estáis? A ver Por ahí no puedo pasar Por aquí A ver ¿Dónde me lleva esto? Si los oigo Si los estoy oyendo Pero es que no lo localizo Porque es que es muy difícil Verlos Tío Es muy difícil Verlos A ese del 3 Tengo que pulsarlo También Hay uno muy cerca Tío Tiene que estar Por aquí abajo Mira Te vi Fuera Vale Por aquí no puedo pasar No La cámara me dice alguna pista O algo Dice que me peine Que por aquí no puedo pasar Vale Bien Bueno Por aquí No podemos tirar ¿No? No Y yo he subido por ahí ¿Vale? Por aquí al bajar No podemos hacer nada Lo único que dispara El bicho ese Y he venido aquí Para nada Entonces Ah bueno no Parece que puedo bajar por aquí No, no puedo ¿Puedo saltar? Nada No, espérate Yo he venido Claro, yo he venido por ahí O por ahí Uff Vamos a ver No, yo he venido por aquí Por este Así que subí Y di la vuelta Vale Por aquí hay que bajar ahora ¿Qué lebrítico es esto? ¿Hay otro bicho por ahí Rondando? A ver ¿Dónde estás? Que no te veo Sí, sé que está por ahí Sé que está por ahí Pero no le veo Bueno A ver No quita mucho la verdad Pero es que voy muy canino De vídeo Vale Por aquí Bien Joder La vuelta que estoy dando Vale Por aquí Por aquí Nada Joder Qué cabrones Son muy cabrones Con este juego Y hay otro Hay otro Pero que no sé Dónde está El otro Ah, vale Tarde Tarde Joder Al final me tengo que echar Un botiquín Tío Al final me tengo que echar Un puñetero botiquín Y esto para llegar hasta aquí Y coger esto Más vale que sea Una mejora de la hostia Un punto de mejora Tío ¿Tú te crees que merece la pena? ¿Cómo me han chuleado? Vale Y ahora El problema es que por ahí No puedo pasar Tengo que pasar Por ahí arriba Y llegar A pulsar el botoncito Que me falta El del 6 Vale O sea que tengo que dar la vuelta Vale Total Ya me he comido Todas las cucarachas Así que no os preocupéis No, pero hay alguna más Todavía por ahí Tocando las narices Hay alguna cucaracha más Todavía Vale Por aquí No voy a poder pasar ¿O sí? Ah, sí, mira Al 6 Justo Donde quiera llegar Para tocar Eso Vale Me faltan dos luces Todavía Dos luces ¿Esto funciona? A ver Ah, sí Se le puede llamar desde aquí Vale Vale Y las que me faltan Se ven de color morado Que tienen que estar Por el otro lado Digo yo Vale Allá arriba Creo que hay una Porque se ve una luz morada Vale Espérate Antes de coger el este Ahora no Voy a poder volver atrás A ver Sí, sí, sí Creo que a lo mejor Por aquí Por aquí es donde cogí La mejora Que estaba ahí A ver Sí, la mejora Que estaba ahí Que la cogí Vale Entonces Por ahí arriba Está el bicho A ver Esta puerta Esto no lo mire ¿Y por aquí puedo subir? Sí Está hecho polvo Pero me deja pasar Vale Por aquí vine Vale Allí tengo otro que activar Y otro dos que activar Vale En el otro punto En el otro lado están Vale Muy bien Por ahí no puedo tirar Tengo que coger el El ascensor El ascensor Porque esto Ahí tengo que poder entrar Pero tengo que hacerlo Desde ese punto Vale Y esto es el piso ¿Qué piso es este? Tengo que hacerlo Desde esa escalera Allí llegar Y está abierto Y puedo entrar Con lo cual Tengo que bajar Tengo que bajar A ver por aquí Porque por ahí Tengo que subir al 5 No Tengo que subir Al 3 Bajar la escalera Y meterme ahí dentro ¿Vale? Llego entonces allí Vale Pues venga Vamos Al 3 Venga Vale Hemos dicho Por aquí Había que bajar Por aquí Vale Un trilero Pero espera No te compliques la vida Oscar Un escopetazo Estoy aquí Chaval Fuera Increíble Has sobrevivido Al impacto No vas a subir A la cima Mira ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas tú? ¡Uy Dios! Fuera Hola ¿Qué ha pasado? Venga A buscar cositas Mira Munición para La metralladora Vale Un ordenador Que no podemos hacer nada con él Nada 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 Ficheros Nada Ninguno Vale Bien Un baúl Muy bien Una puerta Que está cerrada Con lo cual no podemos hacer nada Sangre a la pared Aquí no podemos hacer nada Pues no puedo hacer nada ¿No? Pero iría al otro lado A ver Esa puerta Por ahí no voy a poder pasar ¿Esto qué es? A ver si la cámara Me da alguna pistilla Ahora sí ¿Ves? Y va la teleportación Vale A ver ¿Esto qué demonios es? Anda Para usar la llave A ver Tenemos El palito con el círculo El tres invertido La B Y la doble K Vale Usamos Palito con el círculo El tres invertido La B Y la doble K Venga Mira lo que tengo aquí Mejorar el objeto Mira Cinco Y balas para el revólver Muy bien Una buena colección de balas de revólver Se va a cagar el de la mascarilla Cuando lo encuentre Vale Pues por aquí parece que ya Mira, mira, mira Una de estas Que me viene de perlas Es una venda Que la voy a usar ahora mismo Vale Vale Curándose Y me vendría muy bien Encontrar gasa Vale Me vendría muy bien Encontrar gasa ¿Esto qué es? Vale Compuesto de plasmodio vacío Vale Pero si uso la cámara Y lo abro A lo mejor ahora está lleno Only one Bien Dos de tres, chavales Vale Pues hay que seguir buscando Porque nos queda un compuesto Que salga la magia Eso es Vale Por allí no puedo pasar, ¿no? Vale Por aquí está todo Esta puerta Tampoco Vale Muy bien Eh 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 Hay que activar esa lucecita Allí tengo para salvar Por aquí no puedo continuar, ¿no? ¿Puedes? No No me deja Vale Hay una habitación Donde tiene que faltar Donde tiene que estar El compuesto Que nos falta Vale Eh ¿Puedes bajar por aquí? Sí A ver A ver si va a ser aquí No, aquí ya estuve, ¿no? Sí Aquí ya estuve Que tenemos para guardar ¿Y esta puerta de abrir? Sí Vale Aquí cogí Uno de los compuestos Voy a colocar el otro Vale Eh Y ya me lo quito el inventario Lo uso A ver ¿Por qué no me deja ponerlo? Ahora Vale Y aquí puedo poner esto A ver Para que nada No Eso no La probeta vacía Debe servir para otra cosa Vale Me falta un compuesto, ¿vale? Todo bien, entonces Todo bien Vale Esto está Muy bien Chicos Muy bien Vamos progresando, ¿eh? Bueno Pues lo vamos a dejar aquí, amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echar unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho, amigos